Miren, volviendo al tema este del coronavirus, hay gente que se ha preocupado mucho por lo que ha estado pasando en los últimos días en el país. Los reportes 51 y 52, los últimos dos boletines de sábado y domingo, de los boletines epidemiológicos, presentaron un incremento importante en los casos nuevos. Se habla de casi mil casos nuevos en los últimos dos días, en las últimas 48 horas. Sin embargo, el ministro de Salud, cuando se refirió a este elemento, señaló que lo que se estaba era en un proceso de estabilización de la curva y que ya en gran medida estábamos en el proceso de comenzar a aplanarla, estabilizarla primero para luego comenzar a aplanarla. Desde el principio ha habido un problema de inconsistencia en el número de pruebas y esto ha afectado sin duda los números de casos. Hay días en que aparecen 500 pruebas y al otro día 1.200 y después aparecen más 300. Entonces ha habido un problema de inconsistencia en la cantidad de pruebas que se ha estado realizando. Sin embargo, las últimas semanas hemos visto no solamente, los últimos días, hemos visto no solamente un incremento en las pruebas, sino también que llegamos como un punto de consistencia ya 1.800, 1.600, 2.000. 2.000 es el número mínimo ideal que plantea la OMS. Lo mínimo que debe ser dentro del rango de lo bueno es 2.000 pruebas diarias. Esas 2.000 pruebas diarias se han hecho, más de 2.000 pruebas diarias se hicieron en los reportes de sábado y domingo, que son los que aparecen más impacto en los nuevos casos. Entonces lo que hay es que ver qué sucede, esperar que se establezca, se estabilice los números de pruebas realizadas en ese rango de 2.000 y que ver si ciertamente los números de contagios se estabilizan con relación a la cantidad de pruebas realizadas. Al día de hoy, el incremento de los contagios guarda relación directa con la cantidad de pruebas realizadas, lo cual es un indicativo de que ciertamente ha habido inestabilidad en la cantidad de pruebas. Es importante sobre la prueba, porque aquí se habla mucho de pruebas rápidas y todo ese tipo de cosas. El diagnóstico que aparece en ese boletín, el diagnóstico definitivo, solamente se hace con la prueba PCR, que son las que toman tiempo a realizar y que son las que generan un pollo de botella por los reactivos.